Bueno, este video creo que va a ser el más diferente que voy a traer hasta el momento en mi canal de YouTube. Vamos a hablar de un crossover muy got, muy facherito, y que la verdad me he emocionado cuando he visto esto, porque yo no sabía tanto sobre esto, solo he visto una cosa y he dicho, ah, qué facher, pero nada más. Y buscando en la wiki descubrí varias cosas que... ¡Ay, qué bonito! Ya, primero que nada vamos a comenzar hablando sobre Stardew Valley. Stardew Valley es un RPG de vida en el campo. Lo estoy leyendo de la wiki, por cierto. ¿Eres de la vieja grande? A ver, les voy a contar un poco sobre lo que yo he visto jugando Stardew Valley, porque he jugado muy poco, nunca lo he llegado a jugar completo. Lo que podemos ver es como alguien que está trabajando en una oficina, en una manera, se podría decir, normal, de la manera convencional de trabajar, saturada de todo ese trabajo laboral, de todo lo de la ciudad, como de abrumador puede llegar a ser eso. Le llega una carta de... Bueno, yo creo que era su abuelo, no recuerdo. Tampoco voy a leer la wiki ahorita. La tengo aquí al lado, pero no voy a leer. Les voy a contar mi experiencia. Bueno, llega un mensaje de tu abuelo, una carta, en la que te cuenta primero que está enfermo, que está mal, y que te va a heredar a ti su granja que se encuentra en Stardew Valley. Vas a la granja y descubres una vida nueva, una vida mucho más relajante, bueno, por lo menos para mí. Hay gente que no le gusta el campo y no le gusta estar así de tranquilitos. Y, bueno, descubres un montón de cosas. Literalmente hay un montón, un montón, un sinfín de cosas por investigar, por explorar, por conocer, e incluso puedes llegar a formar una familia con NPCs del juego. Muy bien, mi conocimiento llega hasta aquí. No les voy a spoilear nada. Si no lo han jugado, tampoco va a haber mucho spoiler, así que pueden estar tranquilos. Explorando el juego ya hace bastante tiempo, incluso antes de empezar a subir videos a YouTube, estaba así nada más en mi mundo, paseando en este mismo mundo, y me voy a un lago. Me voy a un lago así todo normal, y digo, ok, me voy a poner a pescar. A ver, ¿dónde está mi caña? Voy a poner a pescar. Aquí no voy a pescar nada, pero sa, 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 sa. Y, bueno, después de pescar bastante, no sé ni cuánto he pescado, pero he pescado bastante en varios lugares, haciendo más que todo las misiones del pescador. Y me encuentro con esto, con esta cosita, con esta cosa de acá, que es Coca-Cola. Y yo ya conocí esta marca, porque, si recuerdan lo que dije hace tiempo sobre la vida muy saturada de trabajar en una fábrica, en una empresa de este tipo, así, súper, súper grande. Este pana trabajaba en hoja, en hoja. Y, bueno, básicamente la bebida acá era la hoja-cola. Primero que nada veo esto y digo, ¿what? Ok, seguramente han hecho una collab, debe ser muy pequeñita la collab porque no he visto muchas cosas. No sé ni de cuándo es la collab, a ver, lo voy a ver ahora mismo. Ok, a ver, según esto dice que en la 1.4.4 ha sido la colaboración con Stardew Valley. La verdad es, no sé cuándo habrá sido, pero seguramente ha sido en una época en la que no he estado muy atento en Steam, ni nada de eso sobre actualizaciones y ese tipo de cosas, así que seguramente ni he enterado. Y por eso yo pensaba que, ok, han metido esto, ¿qué got? Que hayan metido esto, primero que nada. Pero, nada, no hay nada más. Luego, explorando, incluso antes de esto, yo tenía esta mascota. Esta mascota, ¿dónde está? Le voy a hacer clic derecho. Y como pueden ver, es un pollito súper fachadito. Un pollito facha que nos acompaña y si corremos rápido, ¿qué pasa? Empieza a picar. Ok, y vuela. ¿Qué got es este pollo? Yo digo, ok, facha, pero a este pollo yo no lo he relacionado con Stardew Valley, básicamente porque hace tiempo que no jugué a Stardew Valley y no recuerdo cómo eran los animales de este juego. Pero, viendo ya un poco más sobre la colaboración, he visto esto. He visto que el pollo es de Stardew Valley. Y qué facha. Por cierto, a ver, primero, ¿cómo se consigue la Coca-Cola? Muy got y tal, pero no hay que dejar las viejas costumbres. Se consigue, básicamente, pescando. Pescando un montón. La probabilidad es muy baja de que te toque. Básicamente, la descripción de la obtención de esto es que en vez de soltarte una lata, que es básicamente una lata basura que está ahí suelta en los lagos que puedes sacar pescando, en vez de soltarte esto, hay una probabilidad de que se suelten Coca-Cola. Muy bien. Y el huevo del pollo, que se llama huevo de pollo azul, vamos a poder conseguirlo del mercader ambulante. Yo lo conseguí así. Había una vez que vino el mercader ambulante, he visto uno de estos, y como estaba pensando en recolectar absolutamente todo del mundo para traérselo para ustedes, y eso bastante tiempo me está llevando porque estoy tratando de conseguir todo, 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 y estoy al pendiente de todo, incluso aunque hayan eventos, me estoy preocupando en eso. De nada. Y, bueno, recogiendo el pollito, he visto que primero que nada es súper facha y es súper bonito. Miren su carita. Quisiera poder moverlo con la cámara al pollo, pero no se puede, solo me muevo yo. Y, explorando un poco sobre un video que quería sacar ayer, el día de ayer, estaba intentando buscar información en la wiki, algunas cosas por ahí, por internet, para informarme más y sacar un video para ustedes, pero se cortó mi internet, para los que no han visto lo que escribí en el apartado de la comunidad de YouTube, que, por cierto, pueden ir a verlo. No publico muchas cosas, pero sí les estoy contando, voy a subir tal o alguna cosa extra. Si quieren saber más sobre qué estoy haciendo y tal, pueden seguirme en Twitter y también en Instagram, aunque estoy muy desconectado de eso actualmente. En Twitter estoy sacando algunas cosas, pero muy, muy de vez en cuando. En Instagram literalmente no sé qué publicar porque no sé ni cómo usar la aplicación. Ok, entonces, buscando más información sobre las mascotas, que ese va a ser el próximo video que voy a sacar, después de esta serie de videos que voy a traerles, porque primero estaba planeando traer un video de mascotas, de hecho, incluso ya tengo aquí la miniatura del video, tal vez la cambie y le añada algunas cosas más, pero la cosa era sacar eso ayer. No se me ha cortado el internet, hasta hoy por la tarde no tengo internet, así que ya era tarde para subir algún video siquiera. He dicho, ok, mejor grabaremos otra cosa. Ni siquiera tenía el video grabado porque estaba reuniendo información apenas cuando se ha cortado, así que he dicho, ok, mejor no lo dejo, tampoco lo quiero hacer todo inventado, como que, ok, esto se consigue así, creo que así, ta, 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 así que mejor, he dicho, voy a esperar. Y esperando y esperando y estaba pensando en grabar ese video. He grabado otro video también, pero he dicho, ok, mejor saco este primero que ya lo tenía más planeado. Y al final he decidido no hacer eso porque buscando mascotas, a esto es a lo que iba, encontré una mascotita que se puede conseguir con esta lata. Estaba buscando mascotas y me aparece, primero me aparece que no hay bastantes mascotas en la wiki de fandom de Terraria, que al fin y al cabo es una wiki del fandom, no va a estar 100% actualizada. Me pongo a ver la wiki en inglés y me aparecen ya muchas más mascotas. Y me aparece, me aparece primero el pollo y me aparece Stardew Valley Call-Up. Le digo, what? Me pongo a investigar más. Y resulta que esta latita got, que yo ya he conseguido una lata más, mucho más antes, es la lata que les he contado al inicio del video, pero me la he tomado porque no sabía qué más hacer. Yo he dicho, ok, qué got, pero me lo tengo que tomar. Lo he tomado, facha, pensé que me iba a dar un buffo del Stardew, no sé, algo así, pero no pasaba nada. Desde hace rato he dicho, ok, linda cola, BXD. Pero ahora descubriendo esto, he dicho, got, primero que nada, vamos a hacer algo que yo creo que, bueno, tampoco me he puesto a buscar videos en YouTube, pero creo que no se ha hecho jamás. Vamos a ver. La hoja cola, al tenerla en la mano y al ir donde la Adriada, es que esto está muy goto, vamos a obtener esta interacción nueva. A ver, primero, si vamos donde estamos, ya nos aparece la tienda, donde nos puede vender cositas, ta, 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 ta. Luego nos aparece cerrar, estado, que nos muestra el estado del mundo. Mi mundo se llama uno, por eso dice uno. Uno tiene un 27% de sagrado y un 35% de corrompido. Tienes mucho trabajo que hacer, eso es lo que te suele mostrar. Y la felicidad, cuando tenemos la lata de Coca-Cola, un ítem de la colaboración con Stardew Valley, Stardew Valley, vamos a obtener una interacción nueva que se llama purificar. No es la de estado que nos muestra bendición y corrupción, porcentaje que hay en nuestro mundo, sino que nos aparece esto de purificar. Esa bebida antinatural que tienes está conectada con otro mundo. Puedo intentar purificarla si quieres. Nos lo suelta ahí. Si quieres, lo hago. Si no, no. Vamos a purificarlo y a ver qué pasa. Esto es lo que va a pasar. Para que se vea mucho mejor y se vea mucho más facha, vamos a hacerlo de este abajo. Cosa de que no bloquee esto, porque yo sé lo que va a pasar. Pero quiero que ustedes lo vean. Purificar. Es un punivo. Nos suelta una estrella. Vamos a poner aquí algunas cositas. Y ahora tenemos la gota estelar. Esta es la única forma en la que vamos a poder conseguir esta mascota. La gota estelar, al tenerla en nuestro inventario, y vamos a hacer esto. Y este que está atrás de mí. Esta facha. Vamos a poder conseguir un Junimo. Que para los que no han jugado el Star of Valley, les hago un pequeño spoiler. Porque al fin y al cabo esto ya es un spoiler. Decir Junimo ya es un spoiler. Así que en cierto punto del juego de Star of Valley, vamos a tener que explorar un lugar. No voy a spoilear tanto. Voy a tratar de spoilear lo menos posible. Vamos a tener que entrar a un lugar en el que vamos a encontrar ciertas cosas. Y bueno, nuestro personaje en sí va a pensar que está loco porque va a ver esto por ahí. Exactamente siendo lo mismo que está haciendo ahora. Que es pasear por el lugarcito así. Ay, qué goles esto, por Dios santo. Y bueno, básicamente esa es la única forma en la que podemos conseguir esta mascota. Que yo creo que es la mascota más exclusiva de la colaboración de Star of Valley. Y también la más icónica. Siendo que este, 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 este Junimo. Este, 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 esta pulguita que está aquí. Esta manzana verde. La manzana verde de Apple. La mordida, la que está mordida por detrás. Vamos a poder conseguirla solamente de esta forma. Agarrando hoja cola, dándosela aladriada y que pase lo que pasó hace un momento. ¿Qué hará? Bueno, no creo que haga mucho, la verdad. ¡Oh! Está, está volando bien fache. ¿Qué bonito corre? Qué goles. Espero que le... ¡Bros! ¡Bros! ¿Se están dando cuenta? Tenemos una mascota del Star of Valley. Hemos visto una animación de una estrella ladriada abriendo un portal en donde se ve una casa de Star of Valley. Y sale un Junimo. ¡Qué got! Vamos a ver al Junimo qué facha. Bueno, básicamente este video es esto. Hablando sobre la colaboración de Star of Valley y mostrándoles todo lo que podemos conseguir de esta colaboración. Teniendo el pollo, este pollito facha. y teniendo la hoja cola que ya me le tomo... Bueno, la primera que he conseguido me la he tomado y la segunda hemos hecho todo necesario para que aparezca el tercero, que es el Junimo, que es esta criaturita todo facherita, todo bonita. Entonces, que mira cómo se mueve. ¡Tum! 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 ¡Qué got! Llegado a este punto, gracias por haber visto el video hasta acá. Te lo agradezco un montón. Si te ha gustado el video, por favor, dale like, comenta tu opinión y suscríbete activando la campanita que me vas a ayudar un montón con eso. Además de que vas a poder ver cuando suba un nuevo video y vas a poder verlo lo más rápido posible. También no olvides compartir este video con algún amigo, familiar, Juguete Raria o Juguestardio Valley. Nos vemos la próxima. No sin antes decir que... Bueno, como ya les dije al inicio, estaba pensando hacer un video sobre mascotas, pero lo que voy a hacer a continuación, a partir de ahora, hasta que termine con esta serie de videos, va a ser hablar de las colaboraciones que hay con los distintos juegos con los que Terraria ha colaborado. Porque sé que a más de uno le va a interesar saber e incluso a más de uno va a jugar algún juego que ha hecho colaboración con Terraria y que seguramente juega a Terraria y ni enterado está de estas colaboraciones. Además de mostrarle a los jugadores nuevos y a los jugadores que no están muy enterados de esto, las colaboraciones que hay, que están muy fach ahora que las estoy viendo. Dicho esto, me despido. Ha sido un placer traerles este video. La verdad, me emocioné bastante. Espero que ustedes también la hayan pasado nice. Nos vemos la próxima. Adiós.